En dos juegos, la novena de la FECA supera a Lobos UAD y se corona campeón de la Liga Interescolar de Béisbol con pizarras de 10 a 6 y 11 a 6, respectivamente. En el primer encuentro fue el tercer capítulo el más productivo, siendo Lobos UAD los que acumularon cinco carreras con las que rompieron el cero, mientras que los ahora campeones se lucieron con ocho recorridos por las cuatro esquinas, incluyendo un cuadrangular de Cristian Briones, mismas que se sumaron a la primera carrera anotada por Saúl Briones en la segunda entrada. El sexto inning dio una más para cada lado, con la que Lobos llegó a seis y los de la FECA a las diez, para que David Madrid se alzara con la victoria, dejando a Sergio Díaz cargando con la derrota. En tanto que el segundo encuentro, también desarrollado en el campo de la prepa diurna, registró carreras desde la inaugural, con una por el lado de la FECA y tres para Lobos, llegando el segundo episodio, donde los de la Facultad de Economía agregaron cinco a su cuenta, con sus bateadores lanzando hits hasta los jardines, además del titubeo de Iván Cázares en los disparos, que otorgó varias bases por volar, lo que dejaba la cuenta en 6 a 3. La tercera y cuarta no dieron nada para nadie, fue hasta la quinta donde nuevamente FECA aumentó su ventaja a 8, mientras que sus rivales lo hicieron a 4 sin que pudieran continuar moviendo la pizarra en la siguiente oportunidad, por lo que llegó la fatídica, donde tres hits al jardín derecho y una base por bola hicieron que la FECA agregara tres carreras más para llegar a las once finales, en tanto que Lobos también cerró su cuenta con la quinta, concluyendo así las acciones y definiendo el campeonato para la FECA, Renato Salazar fue el serpentinero ganador de este segundo encuentro. Ambos equipos recibieron sus respectivos premios y trofeos. Para Pláticas de Big Gold y por la línea de banda, Dora Elida Valdés.